La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social realizó un pronunciamiento sobre la situación que enfrenta Nicaragua ante la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, rechazaron los despidos injustificados de los profesionales de la salud y demandaron la liberación de los privados de libertad. Parte del comunicado cita lo siguiente. Funides hace un llamado humanitario al Poder Ejecutivo a priorizar la vida de los ciudadanos, poniendo a disposición un presupuesto especial de asistencia sanitaria destinado a contrarrestar la pandemia, transparentar los recursos del Estado en la atención sanitaria, proteger a los médicos, personal de salud, colaboradores del Estado y a los más vulnerables. Permitir la importación privada de pruebas de COVID-19, equipos e insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia y flexibilizar los requisitos de registro sanitario de dichos bienes. Suspender todas las actividades recreativas, temporalmente calendario escolar y universitario, cerrando los centros educativos, escolares, técnicos y universitarios. Rechazamos enérgicamente la decisión del gobierno de despedir a médicos y personal de la salud y les instamos a reinstalarlos en sus puestos de inmediato. Es responsabilidad de los gobernantes garantizar a la población la atención médica de calidad y oportuna. Demandamos una vez más la liberación sin condiciones de todos los presos políticos y la garantía del respeto de todos los derechos humanos y constitucionales de las y los nicaragüenses. Unides expresa su voluntad de colaborar con los gobiernos y organizaciones centroamericanas y hemisféricas en propuestas de políticas públicas y privadas que permitan mitigar el impacto de la pandemia. Al mismo tiempo reiteraron la disposición de ayudar a las autoridades nacionales de las regiones autónomas y municipales dentro de las respectivas competencias para atenuar los estragos de la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.